Dice 1, 2, 3 Mientras buscabas un poco de dolor En la parada alegrada De ese baño de tu madre Caminabas allá Mientras de la sol Mientras buscabas Mientras buscabas en la ciudad Con el viento Lleva solo un momento Y el instante paso Mientras buscabas en la parada alegrada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!